No voy a hacer predicciones porque yo no acierto nunca, entonces te puedo contar lo que más me gusta. La mejor película para mí sería El Reino, y hay otras que me gustan también, pero El Reino me impresionó. Creo que está rodada admirablemente, que es puro nervio, y me parece bien que se haga películas sobre ese tema tan repugnante de la corrupción, tan ancestral, porque existirá siempre. Directores, Sorogoyen yo creo que hace un trabajo de cámara y de estética notable, y repito que me gustan otras. Me gusta la de Farhadi, todos lo saben, me gusta Carmen y Lola, me gusta Campeones. Mejor actor, pues sospecho que se lo darán a Antonio de la Torre, en dura competencia con Javier Gutiérrez. Pero creo que hace un trabajo espléndido. Y actrices, a mí me gusta mucho Penélope Cruz, esa Penélope Cruz desmaquillada, sufriente, llorosa, de todos, todos lo saben. Y creo que Javier Bardem también está espléndido en esa película, sobre todo porque de repente interpreta a un personaje tan humano, tan normal, tan poco épico, tan cotidiano. Así que me parece una interpretación excelente la de Javier Bardem y la de Penélope. ¡Gracias! ¡Gracias!